Ay, yo estoy harto de doblar camisetas. Ya estamos a viernes. Ay, ya, a ver si llega ya y nos vamos de aquí, porque estoy de vida altísimo, altísimo. Oye, Will, pasé de la fiesta, ya sábado, chuca. ¿Eh? Pasé de la fiesta. ¿Cuál? La que hay en calle Ramírez. Ah, que va, que va. No, y es que estoy cansado este fin de... No creo que salga, ¿sabes? Estoy... Es que es el fin de pasado. Oye, los dos... ¡Oh! Nos fuimos a Chueca. ¡Madre mía! Perdón, perdón. Sí, por su momento. ¿Puede venir? Sí. Eh, bueno, estaba buscando una chaqueta así como de mi estilo, pero... A ver, un segundo, que te mire. Ahí, después... ¿Y cómo, cómo la busca? O sea... No, cortita. Tampoco me pongas no y hasta los pies que quedan de culo. Sí. Vale. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué talla tienes? Pues, no sé, una de mí. ¿Este tipo lo usa? Espera. ¿Eh? Pues, larga. Ahí, por la parte. Sí, debería mejor la S. Ya, pero en chaquetas. Luego me pongo una... Un jersey gordo debajo y... Y no... Así te quedaría un poco más sexy. ¿Sabes? Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, pruécela, que te vea. Es horrible. No, a ver, date la vuelta. No, coño. ¿Dónde quedaba mal? No. Bueno, siga mirando, a ver. Siga mirando. ¿Seguro que encuentre alguna? Oui. Sí. ¿Y sale ahora el otro día? Ay, qué va. Qué va. Estuve con otros amigos, ahí, estuve en Chueca, en un gadito, madre. La primera es que iba, ¿no? Porque mis amigos habían ido, pero... Genial. O sea, estupendo. Una música como esta. Bailé, bailé, con una loca. Y el otro día conocí a un chico. Sí. Era el barman. ¿Estaba bueno? Estaba buenísimo. Sí. Qué guarro eres. ¿Y qué? ¿Pasó algo o no? No. ¿No? No, no, Dios. Tienes una como esta, pero más corta. El mismo estilo, el mismo color, pero un poquito más corta. A ver, Gibo, tienes como esta la S, ¿eh? Déjale. Espera, mi compañero se espera hoy en un momento, ¿vale? ¿De qué modelo? De este que lleva ella. El modelo de Excel, ¿eh? Un segundito. Es que esas se llevan mucho esta temporada, ¿eh? No creo, no sé si quedarán. Se nos han gustado todas. Ay, guapa, lo siento, pero no me quedan. No le quedan. Busque otra. Buen, ¿y qué tal con el barma? Cuéntame. ¿Pero estuve viendo unas copas? Sí. Sí. Tenía unos músculos. Sí, ¿no? Me gustan a ti. Como a las 3 de la mañana. Sí. Y el tío me dijo que tenía novia. Ay. ¿Y cómo te quedaste? Qué romántica. Sí, ¿no? Te quedaste mucho la caña. Mucho. A ver, esta. Salga bien, ¿eh? Va a su estilo. Divina. Sí, ¿no? A ver. Sí, esta me gusta. A ver. 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 Yo creo que sí. ¿Cómo la ves tú, Jimbo? Yo la veo bien. Es divina. Sí, ¿no? Yo creo que esta es una buenísima lección, ¿eh? ¿Sí? Sí. De esta talla y esto. No. No sé, le pregunto si es la Jimbo. Es mi compañero. De esta talla. Porque a lo mejor... Es que está perfecto. Le queda bien, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Estás muy guapa, sí. Muy guapa. ¿Cuánto cuesta esta? 30 euros. 30. Barato, ¿eh? Ha bajado. Antes que usaba más, ¿eh? Tomás. Dice que sí, que con esta chaqueta vas a ligar muchísimo, guapa. Además, con lo guapa que tú eres... ¿Cuánto has dicho? 30 euros. Muchas gracias, guapa. ¿El ticket para... Sí, claro. Sí, te pido la miña. Te pido la miña. Sí, claro.